Y hace unas horas en Cusoleacaque, Veracruz, asesinaron a las periodistas Yesenia Molinedo Falcone, reportera y directora del semanario El Veraz, y la reportera Sheila Joana García Olivera, dos periodistas más asesinadas en México en 2022. Mire, en cinco meses han asesinado al mismo número de colegas que en 2021. Ahora, a las 10 de la mañana, el martes 5 de febrero del 2014, usted recordará que en el 2014 secuestraron al periodista Gregorio Jiménez, ahí precisamente en Veracruz, en Coatzacoalcos, para ser exactos. El cuerpo de Gregorio fue encontrado seis días después, sepultado en una fosa, junto con otro cadáver, y este asesinato se sumó a otros 30, a otros 30 más que se han cometido en Veracruz en los últimos 20 años. De acuerdo con un conteo de la organización Artículo 19, el gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre del 2010 y finalizó el 30 de noviembre del 2016, fue el más letal para los comunicadores. 18 periodistas asesinados, incluyendo, por supuesto, al fotoperiodista Rubén Espinosa, y dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas con 31. Incluso la organización indicó que dos años antes del asesinato de Gregorio, en ese mismo estado en Veracruz, los cuerpos cercenados de Guillermo Luna, Esteban Rodríguez, Gabriel Juge, tres reporteros gráficos que cubrían la fuente policíaca para Veracruz News Notiver, fueron hallados en cuatro bolsas en el canal de La Zamorana, atrás precisamente de una planta de tratamiento de aguas negras en Boca del Río. Los periodistas corrieron peligro y el gobierno de Javier Duarte lo sabía. Esa es una realidad. Incluso 2012, fíjese bien, es el año con mayor número de periodistas asesinados en Veracruz, con cinco personas, cinco comunicadores, comunicadoras, que fueron ultimadas precisamente por ejercer su profesión. Esa es la realidad de Veracruz, un estado en donde lamentablemente los periodistas, las periodistas, se han convertido ya en un tiro al blanco. Y esto porque aquellos que tendrían la obligación de cuidarlos, de cuidarlas, muchas veces son los que dan la orden. Jesús Velázquez, te saludo con gusto. Caer con este caso. Así es, comentarte que lamentablemente este ataque se registró contra la directora del portal digital El Verac, Liceña Mollinero Falcón, y la reportera Joana García Olvera, alrededor de las 15 horas cuando se encontraban afuera de una tienda de conveniencia ubicada en la calle Benito Juárez, que es esto en la colonia Cerro Alto. Y bueno, de acuerdo con los reportes policíacos, la reportera García Olvera murió en el lugar, y Mollinero Falcón, quien recibió más de cinco impactos de bala, fue trasladada al hospital de Minatitlán, donde minutos después perdió la vida. Y bueno, destacar que Mollinero Falcón, además de ser directora en sus líneas de investigación, se encontraban temas de justicia y de corrupción. Y bueno, al respecto de este asesinato, el gobernador Cuitláhuac García informó la activación de un protocolo coordinado de búsqueda contra los responsables de estos homicidios. Bueno, en tanto, la Fiscalía General del Estado, perdón, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández, aseguró que no habrá impunidad y se agotarán todas las líneas de investigación incluidas de lo de su actividad periodística. Y bueno, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó el ataque al gremio y solicitaron a las autoridades ministeriales que la actividad periodística de ambas comunicadoras sea la principal línea de investigación de que calificaron como cobarde este asesinato. Y bueno, con la muerte de Yesenia Mollinero Falcón y Joana García Olvera, suman 11 periodistas muertos durante este 2022. Y bueno, esta es parte de esta información que tenemos de este asesinato, de este lamentable asesinato ocurrido esta tarde. Un abrazo. El finito. Gracias. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de Veracruz hay muchas anécdotas, por supuesto, muchas historias que cuentan, que cuentan reporteros. Una de ellas, por ejemplo, que llegaba a este grupo de los Zetas, ahí a Coatzacoalcos, en Minatitlán, a Cozolioacaque, y que les decían abiertamente, ustedes tienen que publicar tal cosa. Punto. Y lo tienen que hacer de esta manera, y si no, hay consecuencias. Entonces, cuando entraron ciertos lineamientos en donde se habló de no publicar ya información de violencia, y que la asumieron ciertos medios de comunicación en Veracruz, se volvieron a presentar los Zetas con estas personas, con los reporteros y reporteras, y les exigieron que lo hicieran. Ellos dijeron que no podían, porque era una línea del medio. ¿Qué hicieron los Zetas? Los tablearon. Los tablearon, los humillaron. Muchos reporteros se fueron del Estado. Dejaron la profesión. Esa es la realidad que existe. Pero hablemos a lo mismo. ¿En qué momento disparan contra la periodista, contra el periodista? Si la rascamos, cuando el periodista o la periodista están rascándole ya al tema del vínculo político-económico con el narcotráfico o el crimen organizado. Voy ahora con la octava. La octava contigo. ¡Gracias! 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 Gracias.